Están retirando poco a poco nosotros que vamos a entrar ya en ese mapa de consulado Parece ser después de que nos enseñen esas votaciones que hacen en las redes sociales de Rainbow Y algo que tú comentabas, Kayak que como bien comentas en el vídeo decía, en esa presentación Decía que, bueno, que no es Pengu Y yo creo que es algo que le va a pesar mucho, eh Le va a pesar mucho sobre todo porque la gente va a esperar que Kayak dé ese nivel Que estaba dando Pengu y yo creo que puede ser algo que le puede pesar mucho Bueno, hasta ahora todos los reemplazos de aquel roster de OGs Han tenido serios problemas, eh Recuerdo Crying, recuerdo Sir Boss El propio Uno Meister también ha tenido muchas críticas No es fácil llenar los zapatos de jugadores que han ganado 2-6 Invitational Y si encima es del más mediático de todos ellos como es Pengu Va a haber mucha, mucha crítica Quizás no en el chat en español Pero yo creo que en el chat en internacional, en Twitter Pero sobre todo en Reddit le va a caer una Kayak Como no haga aquí el partido de su vida Es que no va a valer con que haga un partido decente Es que se le va a exigir un partido perfecto y más Sí, sí, le va a exigir al final que tenga un partido excepcional y que no falle, ¿no? Al final, porque yo creo que también el problema que, como tú bien comentas, que tiene unos zapatos muy grandes Tiene unos zapatos al final que no le vale a nadie de la escena competitiva Porque tienes al final que sustituir a una persona que ha ganado dos invitacionales, que ha ganado mayors, ha ganado proleaks Entonces es algo complicado y esperemos, por lo menos, que Kayak pueda cumplir esa parte del rol Porque si no, la comunidad es muy probable que se le tire encima Empieza en ataque G2, piqueando, de hecho, Thermite, Kayak El resto del equipo, fíjate que tenemos hasta dos jugadores en una posición prácticamente parecida a como son 0 y IQ Yo creo que alguno de los dos a la 6-pick probablemente canto a Sofía No, a Twitch Sí, canto que hace ese 6-pick a Twitch Y luego, de ahí ven que dice, no te preocupes Que me sigo haciendo el 6-pick a mira No te preocupes, my friend Veremos a ver ahora dónde colocar las miras porque, oye, no sé si estás conmigo Pero con su lado, la única bomba donde se puede jugar mira es en la zona inferior Y aún así, la veo muchas veces muy forzada el jugarla de esa forma Bueno, mira, se puede jugar aquí, se puede jugar en la defensa de doble planta Es un personaje siempre fuerte Y el problema, muchas veces, es que dices Vale, mira, está fortísima, tal, vale, perfecto No se banea, no se piquea Claro, entiendo que está tan baneada que los equipos no la entrenan Pero luego realmente cuando se juega Tampoco marca tanto, tanto la diferencia, ¿no? O al menos da la sensación de que no No lo sé, la verdad Puede ser, ¿no? Puede ser que no marque tanto la diferencia La verdad que... Ahora mismo me pillo con el cerebro a Sofía Pero, pero sí, de momento Vemos a Gonfi que ya hace la actuación Oye, por cierto, sigue jugando, hola, muy agresivo, ¿eh? Dreven jugando en la zona de Visa con la mira Jugando vemos a Gonfi y Prano en esa zona superior El único que está en punto es ese caíd Y como G2 tenga la información Que puede hacer un pulseo agresivo y entrar en punto de free Al menos parecía que sí, ¿no? Fíjate cómo van a poner la utilidad No se rompe la electrogarra de Sleven Y vamos a ver qué alternativa toma G2 Porque parecía que si esa nave impactaba Kayak abría del tirón Y podía haber intento de rush incluso Es que solamente está Sleven con posibilidad de cortar un rush Que hay en las flashes Va a intentarlo con Twitch Encuentran ya la electrogarra Falla, el taser, Kanto Aunque no tiene penalización Abre Kayak Pero no va a ser un rush Sino que va a ser un ataque bastante más calmado Por parte del equipo de G2 Ya sabemos que no se puede pushear solamente Por la zona de garaje Sí, vemos que todavía no se puede pushear por esa zona Como tú bien dices Sobre todo porque tienes esas miras Que están mirando Las miras mirando Esa posición Y veremos a ver si la Twitch hace el efecto Y consigue romper la primera mira Que no lo va a hacer Porque estaba bastante atento aquí El jugador de Sigge De Sleven Ahora sí que lo va a hacer Una mira que consiguen romperla Y veremos a ver si también consiguen romperla El cuartito Porque vemos que llevan termita Con lo cual no llevan ningún hard bridge El que pueda forzar esa apertura Y lo que sí que hace Kayak Muy inteligentemente Es abrir la zona de la derecha Para que esa mira No tenga el ángulo para poder matar Ahí van a entrar Kayak que pusea Se quiere comer a Gompi Planta Kayak Detrás de la caja típica No vuelve a C4 No vuelve a nada de utilidad Se abre Gompi Tarde Le van a romper el C4 en el aire Lo hace Virtu Planta finalmente Kayak De momento primera ronda Ya es un check Muere ahora en manos de Prano 4 para 4 Lo hizo antes Draven Lo mató Kanto Uno Meister Que salta para llevarse a Hive Virtu Que remata a Gompi Es un 4 para 2 Prano y Sleven En situación muy muy delicada Si vemos ahí como Uno Meister Que consiguió la doble kill La piña que es buena Para ahí tener que retroceder A este Sleven Vemos como las Termina llevándose la kill Y esto que es Primera ronda Para el equipo de G2 Que oye No te voy a mentir Un G2 que me gusta Un G2 que ha visto El hueco Vemos como Kayak Además ha hecho un plante En un sitio que no es tan típico En un sitio que Cuando estás en esa En esa posición de plante Te quita la cabeza Te quita esa Esa posición superior Y oye Muy bien jugado Aquí por G2 Aprovechando el hueco Muy bien jugado Por parte de G2 Muy buena coordinación Bien visto La posición de plante Kayak Totalmente firme Para hacer el plante Aquí Poco se le puede criticar A Kayak Aperturas perfectas Plante perfecto Te mueres Bueno Es también lo que Es la función De un support Obviamente todas las miras Puestas en este Kayak Va a volver a repetir Sexto pick Cantoraketi De IQ A Twitch Y repite con 0-1 Meister Parece ser que G2 Es decir Le quiere dar importancia A Sam Fisher Y es que es un agente Realmente interesante Entre la plancha De Harbreacher Que te trae un poquito De alternativa Las cuatro cámaras Para quemar utilidad Y que realmente No tiene un mal arma A mi no me parece Que 0 sea un personaje Para desde luego Dejar de lado Que va Pero al final No solo Ya no solo Por el tema De las cámaras Ya no solo Por el arma Sino que también Tiene La carga Tienes Y otra cosa Que es muy importante De 0 Lo puedes utilizar Como Como personaje De información O sea De recolectar información Dentro del punto O lo puedes coger Como personaje Para cortar rotaciones Que eso también Lo puedes utilizar Como tal Porque al final Con esas cámaras Puedes llevarlas En las zonas Donde tengas Que tener control Y así El que esté muerto O incluso el propio 0 Pueda estar todo el rato Pasando cámaras Es muy Muy versátil Y eso desde luego Que le favorece De cara que se ha piqueado Sobre todo en mapas En los que Bueno pues no te hacen falta Tantas cosas Para llegar a hacer el ataque Aquí por ejemplo G2 Suprime incluso Un Thatcher O un perdón Un Maverick Está Thatcher baneado Suprime un Maverick Para intentar hacer Este tipo de ataques Y repite la defensa El equipo de Team Secret Creo este Y aquí vamos a ver Cómo no se va a jugar Absolutamente Para nada El hecho de Jugar la planta superior Yo no sé Pero Canto Racketti No ha cogido mucho Twitch Porque veíamos Cómo intentaba Bueno como ha tirado Ese humo Intentaba ponerla Claymore Que Twitch ya no tiene Por lo cual F por parte de Canto Racketti Pero que Oye Un Drone que está utilizando A la perfección Veíamos cómo rompía Esos kites Esperemos a ver si Kayak Decide abrir La parte de la derecha Otra vez Porque parece ser Que está rotando El equipo de G2 Completamente Parece ser que quieren Buscar La apertura de trampilla Y esto que puede beneficiar A Prano Que ya lo veíamos En la zona superior De la parte de circulares Sí Prano que va a rotar Por circulares Prano que intenta Retomar el mapa Y Prano que puede dar Auténtico miedo En cuanto a roles Dentro del equipo de Secret Vemos que Hive Con ese Jägger Parece que ha cogido Un poco más De rol agresivo Mientras que es Draven El que sigue jugando Como ancla Gonfi entraría Más o menos Como Flex Y Sleven Se queda en punto con él O sea que Dudas resueltas En cuanto a roles Al menos De momento A ver que es capaz De sacar Prano En esta rotación Porque ya sabemos Que el talentoso jugador De Secret Le cuesta morir Sin sacar algo a cambio Y es complicado Y de momento Vemos como Kayak Ya está entrando No te creo Que van a hacer Una rotación completa Esto que va a pillar Seguramente Muy desapercibido Al equipo de Secret Pero que se llevan las kills Uno maestro Que hace la kill sobre Hive Que se queda en un 3 para 4 Un minuto y 12 de tiempo Pero Gonfi se hace la kill También sobre uno maestro Canto Raquetti Con sigue la kill sobre Gonfi Esto queda un 2 versus 3 Polo Como está la ronda Movimiento ese Que ha hecho el equipo de G2 Del antiguo G2 Con Pengu Parece ser que Uno aprendió bien Del maestro Y ese call Salía casi bien Aunque finalmente Kayak terminaba muriendo 2 para 3 G2 ahora con poca utilidad De cara a intentar el plante El Sedax Además que ha caído En la zona de cocina En la zona de cafetería Con lo cual Esto huele a ronda Para Team Secret Si vamos a llamarle a Twitch Que ya está jugando en esa zona Intentando llevársela Mira lo va a conseguir Y esto cuidado Porque se pone en doble kill Para Canto Raquetti Cuidado también es Leven Que consigue la kill sobre Canto Dicen que está muy tocado de vida Tiene que intentar hacer este clash Tiene 30 segundos Tiene tiempo Pero es que fíjate Ambos jugadores del equipo De Secret Muy atrasados Prano Que consigue llevarse la kill Y esto que va a poner La primera ronda Para el equipo de Secret En defensa Si Primera ronda para Secret Empate a 1 Y el partido ahora mismo Que se queda bastante más igualado Vemos las cámaras De los jugadores De Team Secret Gesto de concentración Saben que nada Está perdido después De esa ronda Número 1 Saben que Todavía queda mucho Que pelear aquí Defensa ahora en lobby Como te digo Evitando el equipo de Secret Jugar la planta superior Que no es una planta Que queramos ver Dentro de Dentro de este tipo de defensas Porque es Bastante difícil de defender Y de nuevo Canto Raquetti Enseñando a IQ Que veremos si vuelve a hacer Ese sexto pick Y quieren jugar siempre Con la misma setup De hecho Vamos a ver que sí No, ahora ya no Seguro que están haciendo Un poco Cambios también Viendo lo que Lo que le está Le está proponiendo El equipo de De Team Secret Vemos ahora Como por ejemplo La Ayana No sé si la jugará con A ver si lo podemos ver Si la jugará con La Gones 6 Yo me imagino que sí Me imagino que Al final cuando juegas Este personaje También es para ponerte Esa habilidad Porque no solo tienes Las granadas Sino también tienes Ese arma para poder Destruir cosas Y lo que sí Estamos viendo También es un Secret Que está abusando Mucho de la mira También Vemos ya como En el piso inferior La estaba jugando Piso superior también Y oye Algo que tú comentabas Polo Al principio De esta retransmisión Al principio En ese pre-show Es que con su lado La bomba de arriba No se está tocando No Y que se va a seguir Sin tocar Ahora la defensa Que la vemos Como decías En el lobby Aparece mucho C4 Son hasta 4 Por parte de Team Secret Tienen info Además con Mozi Y con Pulse Idea clara De compartir La verticalidad Hive Que se va a quedar Planta de arriba Hive que ya La temporada pasada Tuvo varias partidas De jugar en este rol Agresivo Y parece que se siente Cómodo A pesar de Poco jugar Prácticamente toda su carrera Como una posición Más de support Uno meister ya Intentando disparar A cámaras Coger algo de info E imagino Que dentro de poco Llegará El uso de esas cámaras De cero Se queda Prano Injur Si Prano que Se queda Injur Seguramente Por algún spawn Que ha intentado hacer Que le han dejado Le han dejado Injur Me imagino Si creo que en traseras A lo mejor puede ser Bueno me imagino O incluso en oficina Podría haber sido Típico pixel largo Que se intenta coger Con el moz Y con la P10 Puede ser Pero tan rápido Ha llegado el equipo de G2 En oficinas Lo decía por el rastro de sangre Si es que estaba Citizen ya colgado de ahí Si puede ser Que haya sido Bueno puede ser no Es de oficinas 100% Porque si no No tiene ningún sentido De momento Lo que tampoco Tiene ningún sentido Citizen que ya empieza A pushear Queda un minuto Dos minutos de tiempo Y ya tienen control De la zona superior Abren ya en office Saben que tienen que ir Ganando esa zona superior Control ya de gratis Para Citizen El problema ahora La cantidad de C4 Es que tiene Secret Que si empiezan Que si empiezan a pescar Van a generar ventajas Curiosas Pero no que consigan Rescatar el suyo Solamente quedar Injur Y cuidado este Porque fíjate la info Que tiene Draven Fíjate la que puede liar Y vamos a ver Si es capaz De transmitir esa info A sus compañeros Para que empiecen A aplicar C4 Y sobre todo Consigan la kill De Virtu Que es el que más daño Puede hacer Si puede hacer mucho daño Con esa verticalidad Que puede ejecutar Con el Sledge Y veremos además Porque está bajando La escalera de circular Veremos a ver si se encuentra A ese No sé si es el Pulse El que está jugando En las escaleras abajo Pero también vemos La información que está obteniendo Uno Meister Uno Meister Que todavía no ha gastado Las cámaras Bueno ha gastado solo dos Perdón Tiene que gastar a otros dos Veremos a ver si las posiciona Para tener algo más de control Sobre la zona de piano Y cuidado con la granada De Cantorraquete Que puede ser buena Fíjate el 0 Que no terminaba de funcionar bien Sobre todo porque La mira Bueno La granada rompía ese 0 Y Kayak Que está esperando fuera Cuidado con el C4 Que puede tirar gonfi En esa trampilla Creo que la idea Del 0 que tiraban Era para ver si había Algún tipo De utilidad De ADS Planta G2 Ninguna manera de combatirlo Salvo el C4 Que lo ha roto en el aire Uno Meister Detalle de calité El finlandés Cortaba el C4 Y la ronda Que termina con el plante Segundo plante de Kayak En tres rondas Y G2 con el tiempo a favor Si esto significa Que el equipo de G2 Prioriza mucho El plantar Y fíjate también Lo que prioriza Citizen Que está cortando la rotación Se puede encontrar a uno Se puede encontrar a otro Lo va a hacer Tiene de doble clip Y puede encontrar también al tercero Lo va a hacer Triple clip de Citizen Y esto que lo va a dejar En un 5 para 2 Vemos ahora como Gonfi Teniendo a su compañero Injur Está solo ante el peligro Tenemos que ver si lo consigue Reanimar Porque Citizen Se ha tirado Citizen Que consigue hacer La cuádruple Y esto que es Una ronda perfecta Para el equipo de G2 4K de Ben Maravilla McMillan Que cortaba la rotación En la planta superior Tres jugadores Que caían En el jugador Británico Y al final Dropeaba Hacia piano Para llevarse Una cuarta Rondón De Ben McMillan Pero Detalle Que no era kill Pero igualmente Valía la ronda Por parte de uno Meister Cortando SC4 Que intentaba matar A Kayak Lo rompía en el aire Lo rompía al toque Porque Llevaba SC4 Toda la mala intención Del mundo Y Kayak Hubiera sido Un regalito Totalmente Confianza ciega Que tiene aquí Este jugador Este Kayak En el equipo ¿Qué está haciendo G2 Con el sexto pick Tío? G2 Este partido A las 6 de la tarde Este partido Por favor Que mi mente Pueda analizar Lo que estás intentando hacer La verdad que No entiendo Lo primero La mira O sea En plan La IQ No entiendo Por qué la IQ Por pulse Sí pero ¿Ves que el pulse Te está haciendo Tanto daño Como para tener Que jugar Con la IQ Porque el pulse En esta ronda No te ha hecho Nada de daño Sobre todo porque El plante Que has intentado Realizar Es en una zona Donde no hay Verticalidad Ahora Como sabes Ya como juega Team Secret Has buscado esa IQ Para en vez De jugar O sea Para en vez De ir a principal Ir a lo mejor A la zona de piano Puedes buscar eso Y por eso juegas Con la IQ No sé Lo veremos En los próximos instantes Llevaban todo el partido Baiteando con piquear A IQ Y ahora que no enseñaban A IQ En el sexto pick La piquean Y se quitan Al cero Que llevaba uno Meister Que estaba funcionando Bien en esa función De prácticamente Thatcher ¿No? De veo que hay una DS Pues tiro ahí Una carga de cero Tiro una segunda Que hay una Nade Limpio Era la idea Y aparte Oye Como ha vendido Team Secret La planta de arriba En cuanto En cuanto G2 Ha dicho Oye aquí estoy O sea Quedaba ahí en Yurprano Y automáticamente El equipo de Secret Vendía rapidísimo Toda la zona Al final el equipo de Secret Que no se la quería No se la quería jugar Que quería vender rápido Y cuidado porque Hive está buscando El pixel Hacia esa zona De ventana De piano Intentando buscar A Cantorraketi Y veremos a ver Si lo encuentra Porque ahora Se está abriendo mucho Pero que inteligente Cantorraketi Que se ha bajado De ese Bueno se ha puesto En la zona de abajo De ese rappel Para que no tenga Ángulo Hive Desde la zona de De circulares Y de momento Virtu droneando Esa parte de garaje Que parece Oye Llámame loco Y yo me he tirado Un triple Pero parece ser que Si que van a atacar Esa parte de piano Por lo menos Están cogiendo De la zona de CEO El ataque es diferente De G2 Aunque en esencia Vuelve a ser Tomar la planta de arriba Que tiene Ya Cantorraketi Y que esta vez Prano Ha podido escapar De la zona de oficina Confirma para mi esto Este y las sospechas De que Prano Había muerto en papeles Intentando el ángulo Largo de la P10 Desde la puerta de reuniones Hacia una de las ventanas De office Si al final Era la única explicación No viable De ese De esa kill Sobre todo Porque era en el top De las traseras Y veremos a ver ahora Porque Prano Ya está bajando Prano que ya rompía Un par de drones Con lo cual Información que deniega Aquí a los jugadores De G2 Y veremos ahora Citizen Que tiene el control inferior Tiene el control Está buscando Ese posible pulse Que rote Que rote Hacia la zona De garaje Y oye Yo creo sinceramente Que el plante Es claro El plante va a ser En la zona De Cuidado 4000 de IQ Va y calla Que juegas con una mira Encima de una trampilla Tranquilo Que vamos a gastar La utilidad Para abrirte el suelo Y romperte la mira Cómo ganar La zona de piano Cómo romper una mira En la zona de piano De la manera más sencilla posible Hive eso sí Que paga En sangre Matando a Cantoraketi Sí Cantoraketi Que cae Sabe que tiene una amarilla Es Virtu Que lo tiene Cuidado que puede encontrar La kill No lo va a hacer Lo encuentra Hive Y esto que es La doble kill Para el jugador de Secret Vamos a ver si ahora Citizen puede aguantar Esa zona de De Nexo Porque fíjate Que ya se está metiendo En la parte de CEO Tiene que meterse ¿Por qué? Porque tiene que aguantar Que no coja nadie Ese piso superior Vamos a ver si consigue la kill Sobre el Jagger Que lo va a encontrar Se lleva la mitad de vida Y es que de momento Hive está aguantando La zona superior Como un titán Sí Hive está aguantando Titánico Planta Kayak de nuevo Quiere su tercer plante En cuatro rondas Muere al C4 Lo ha vuelto a romper Ah no está Driven Hay atentísimo Citizen acabado con uno Con dos De Kayak Uno Meister Que lleva Gonfil Solamente queda Sleven Con vida Uno para tres Que bien lo ha hecho Kayak Plantando y llevándose Sus dos primeras bajas Con la camiseta de G2 Pero por qué Pengu Estaba jugando en G2 Si tenían a Kayak Como está ahora mismo Este jugador Que consigue hacer Tres plantes en cuatro Bueno perdón Dos plantes en Tres rondas Y volvemos a ver A Sleven Si consigue hacer Este clash Que lo tiene muy complicado Sobre todo porque tienen Uno está abajo Otro está arriba Vemos como ya se consigue Llevar a uno Meister Que está en la zona inferior No va a tener tiempo Esto que va a ser ronda Para G2 Y como está Kayak Que inteligente Está jugando Y así dicen Dice Sigan pasando Por esta mesa De escritorio Que yo les sigo Dando lo suyo Atentísimo Ben McMillan Y tres plantes En cuatro rondas Para Kayak G2 Está funcionando Kayak Sonríe Con él Sonríen los fans De G2 Vaya jugadón Es que Estamos hablando De Tienes Tienes Uno Meister Abajo Tienes A City En arriba Y coge Kayak Y dice Ok Me voy a meter En la zona de piano Me voy a poner A plantar Absolutamente Yo solo Y lo malo Es que lo consigue Y no solo eso Sino que encima Cuando le vienen Los dos de pasillo Se lleva la kill De ambos O sea No te voy a mentir Pero miedo Me está dando Este G2 Miedo Me está dando La verdad que sí Que Kayak está funcionando A la perfección Que está además Haciendo un partidazo Y uno Mister Que sigue con el baiteo Del six pick Ahora enseñaba IQ Y se coge un capitão No ha repetido El equipo de G2 Setup Desde la ronda 2 Ronda 1 y 2 La jugaba con la misma setup A partir de ahí Han cambiado En todas las rondas No sé O sea No sé cuál puede ser La razón De todos estos cambios Porque además Si te estás fijando El que cambia Es uno meister No hay nadie más Y siempre Salvo la ronda con IQ Con la plancha De hard bridging Sí No sé Yo creo que al final Uno meister No sé si a lo mejor Está buscando El despistar al rival No sé si Está buscado a lo mejor El adaptarse A lo que está proponiendo El equipo de Secret Pero de momento Que le está funcionando A la perfección Y como tú bien comentabas Siempre llevando Esa carga De hard bridging Que te permite Estos personajes De La defensa del garaje Con intención agresiva De Hive Planta superior Hive por marcador No parece estar haciendo Un gran encuentro Pero hay que tener en cuenta Que Hive 2-4 De KD Está ganando muchísimo tiempo En cada ronda Para Team Secret De no estar Hive El resultado sería Aún más preocupante Para Team Secret Viene la Nade No debería romper La electrogarra Encima no han comprobado El ADS Error aquí por parte de G2 Una de las Nades de Virtu Que no va a valer para nada Ahora sí que lo va a hacer Ahora sí que va a romper Y van a tener que abrir La parte izquierda Además Kayak Fíjate que No sé si lo hemos comentado Pero se cambia el termita Se pone el Ace Con lo cual va a poder Facilitar algo La apertura En esa zona de garaje Además utilidad Que van a tener que gastar Para quitar las Arunis Y vemos ya además La información Que ya está obteniendo En la zona de punto El equipo de G2 Y van además con ello Cuatro humos Los dos de Kayak Más dos de uno Meister Citizen Acabando con Gonfi Qué fácil lo hace ver Citizen Por qué el Rainbow Six Es tan fácil Cuando lo juega Citizen Y por qué es tan complejo Cuando juega el resto Este Qué fácil lo hace 8-1 Va Citizen Además con esas Ya sabemos que Citizen con ese personaje Va volando Lo demostró en las finales De Japón Lo está demostrando También en este roster De G2 Y luego lo va a demostrar En este primer partido De la european Vemos ahora Cómo el equipo de G2 Se posiciona Para Vemos un posible Pusheo A esa zona Fíjate Virtu Fíjate cómo ha mirado Virtu Diciendo A ver dónde están posicionados Mis compañeros Para probablemente Empezar a hacer ese Ese push Porque si no me equivoco Virtu ayudaba también En labores de De IGL Al equipo de De G2 No al final Al roster Creo que son Uno y Kayak Pero vamos Seguro Siendo como son Este equipo lo hace todo el mundo Cantorakete Otro wallbang Sobre Hive Y la planta de arriba Que en la olimpiada Base de pura bala A través de muro Ahora es Leven y Draven Que cortan el puseo Directamente desde El bridge Van a ser dos bajas Para dejar la ronda En tres para tres Citizen Virtu y Kanto Contra Prano Sleven y Draven Intentan pusear Citizen Le acaban encontrando La mira que castiga Dos para tres Virtu y Kanto Arreglar esto Ahora mismo tienen que Arreglar este desastre Que acaban de hacer Los jugadores Intentando entrar por la brecha Mientras cuando los humos No estaban todavía caídos Esperemos a ver ahora Cómo ese Cantorakete Y coge espalda Se puede llevar a la urina Va a conseguir Y cuidado con esto Porque puede poner en dificultades Al equipo De Secret Vemos además 30 segundos Mucho tiempo Que tienen aquí Ambos jugadores de G2 Para poder hacerse Esta partida Y poquito a poco Asomando Virtu Y Kanto que amenazaba Por la trasera Pero cuidado Porque hay baja De Virtu sobre Sleven Únicamente que queda Con vida Cantorakete Contra Draven Se va a sacar El Clutch Se va a sacar el Clutch Draven Vaya rondón De Team Secret Milagro Draven El niño maravilla Dándole la ronda Team Secret Dándole el 2 a 3 Y haciendo que este partido No se escape todavía Pensaba que había Llegado a conseguir matar Cantorakete A Draven Que había conseguido Llevarse la victoria A favor del equipo de G2 No lo ha conseguido Buena por parte de Draven Que consigue salvar al final A su equipo Una ronda más Y veremos a ver ahora El setup que nos va a llevar El equipo de G2 Porque estamos viendo Mucho sexto pick Por su parte Veremos a ver si ahora Lo van a decidir cambiar también Y parece ser que sí Porque de momento Uno Meister No está dándole tic Veremos Se check Sexto pick Ah Sofía Pues siguen sin repetir setup Parece ser que están haciendo Una especie de reto O algo Porque Esta vez van a ir Solo con dos humos Saben que no van a ir Al piso inferior Y aquí Van a ir a defensa De doble planta Donde quizás Tofía sea interesante Pero lo que está demostrando Uno Meister Hasta ahora Es la capacidad De jugar prácticamente Lo que le da la gana a este Y es una locura Hablábamos un poco De Gorgona Que Hablábamos sobre Esa versatilidad Que tiene Pero es que claro Uno Meister Nos habíamos olvidado de él Y lo hemos visto en G2 Al final Jugar absolutamente De todo Y en este caso Que lo está demostrado Ha jugado Capitão Ha jugado IQ Ha jugado 0 Ha jugado Zocía En ningún momento Como tú bien has comentado Ha repetido Vemos las cámaras De hecho De los jugadores En la fase de Preparación Un poquito de replay Decían No sé que teníamos que ver La verdad En la replay Esto es un poco Lo que se ha puesto de moda En Twitter De mira esto Te ponen un círculo rojo Y en verdad El memardo Está en otra zona De la imagen ¿La has visto alguna vez Esta imagen? No No la he visto nunca Pues hay un meme Ahora que se ha vuelto viral Que es Ponerte un círculo Bueno ya se hizo En el pasado Pero te ponen un círculo rojo En plan No me puedo creer Que esto haya estado Siempre en esta imagen Y te ponen un círculo rojo A ninguna parte Y en verdad Lo que está pasando Es que a lo mejor Hay un culo En el lado opuesto De la imagen O sea Están tirando Están haciendo La del youtuber Pero cuidado Mírame aquí Pero en verdad Estoy allí ¿Sabes? Qué bueno Así que eso Si quieres Pillar un poquito De tweet viral Pues Si quiero Subirme a la ola No me puedo creer Que esto pase En esta jugada Miniatura de Youtube Ya lo tienes Dos por uno Pues Oye cuidado Cuidado porque así A lo mejor El Youtube explota El canal de Youtube Quién sabe A lo mejor Subes un vídeo de Fíjate Lo que ha hecho Uno Meister ¿Sabes? Cómo ha abierto Kayak La zona de garaje Los títulos Del canal de Youtube De Esti Podría encontrar Una historia Carrileando A A diamantes Y champions Oye pero Mentira no es Un juego con As Pasa esto No El pasa esto Lo que lo ha puesto Nada Pero yo creo Que si los leo Todos del tirón Una historia cuentan Yo A un segundo Yo ya Reto ¿Tú crees? Hay un vídeo Es site ¿Cómo se juega? Mira ¿Qué es esto? Vamos a ver Esto es fácil ¿Cómo juega? Un Miniatura Con 3000 horas Bueno Voy a Carrileando a pros y champions Oye Dentro del cambio Hay historieta ahí Luego el siguiente No lo voy a leer Porque era prueba Para ver si petaba o no Luego Traqueame este headshot Cuidado eh Estás diciendo Carrileo A pros y champions Parece el último disco De kit keo eh Traqueame este headshot La verdad que si eh Voy a hacer una canción Otro 4k Pero con 10 de vida Porque As es el mejor agente Del juego Cuidado Por el hecho Que había más 4k Claro Y que la gente los ha visto Ojo que muere Virtu eh Ahora seguimos Con la historia que cuenta El canal de youtube Porque Virtu se queda injured Lo remata Slave En overkill Hive Llegando desde la zona De Z Y está en la Ubi El equipo de G2 Porque podría perder Dos rondas seguidas Bien Citizen Al rescate Si consigue la kill Citizen Sobre Gonfi Prano Que lo hacía sobre Canto Y ahora mismo Uno Meister Que tiene que intentar Sacar esta ronda Con su compañero Citizen Vemos ahí el piqueito Vemos ahí Lo que ya nos muestra En ese veiteo Con el cuchillo Vemos además Que la Ronnie 10 Se va a quedar sin balas Como siga disparando Mucho Y uno Meister Que intenta llevarse la kill Sobre Mo Si no lo va a conseguir Prano Que se tiene que echar para atrás Vemos ahora como ya entra En esa zona de meeting Consigue llevarse la kill Claro Uno versus cuatro Y ahora mismo Que le ve la cabecita Citizen Que hace la kill Diez kills Que lleva ya El monstruo de G2 Pero cuatro segundos de tiempo Polo Y esto que no va a tener Oye Mucho cuchillo Estamos viendo Mucho pic Mucho cuchillo pic Pero la ronda Se la va a llevar El equipo de Team Secret 3 a 3 Y ojo Porque problemas en G2 Que el bando inicial Se lo prometían feliz Pero Se complica la papeleta Si se complica bastante Sobre todo Porque además Veíamos un G2 Muy suelto Las primeras rondas Y ahora que Se está complicando bastante Se está complicando Porque también yo creo Que el equipo de Secret Está pillando un poquito Más de momentum Y eso que les está Permitiendo sacar las rondas Y sobre todo Están despertando Ambos Jugadores nuevos Del equipo de Secret No vemos ahí Como Sleven Ya está con esas 6 kills Seguimos con la historia Que cuenta el youtuber De Esti A ver Así se ataca Garaj en consulado Una guía que no vendría mal En el día de hoy La verdad O sea La partida más surrealista De Rainbow Six Podría ser esta Perfectamente La verdad 11 de KD Si dicen En una kill La verdad que Podemos narrar el partido Solamente con cosas Que le pasan a Esti Mi historia en cobre Literalmente El partido de hoy De Rogue Y luego Hay uno que es EstiBlog El Vinicius me llaman Claro Esto es porque Lo haces todo bien Pero cuando la tienes Que meter payas Correcto Efectivamente Si si O sea Es que ese partido Fue 5 veces que tiré 5 veces que O se la pararon O fueron A lo que viene siendo A parla Pues si Si Vinicius Hombre Esto te voy a decir En un doble juego Porque tú dices El Vinicius de Una marca que hace ventas Desde China Que bueno La típica MMD Cuando lo pides Por esa página Cuando te llega Podría ser al revés Porque si Vinicius falla Si tú eres el Vinicius De ventas de China Podríamos decir Que podría ser El Vinicius que la mete Esto es como Lo del veneno caducado Mata más o mata menos Claro No me he dado cuenta De eso Claro Es que es una simulación Este Rusmode Te gusta mucho El título De Rusmode Rajemode Tal Hombre Es que ya El título que más me gusta Es el de Me insultan Me insultan Es que me insultan Me gustó también mucho El de El guanta más caro De la historia Es que cuidado Tres primes Que me gané ahí Un guanta Cuidado Estuvo bien Es espectacular Megafan El ace Spanish sniper Que en verdad Esto es pura dinamita Esto es cuidado Voy a intentar comentar La siguiente baja Con Con algo que ponga En tu youtube Vale A ver Yo voy a buscar algo Y lo voy a intentar también Pues ahí está Prano Oyen Jugadas fáciles Rainbow Six Siege Es site Punto Team Queso Open kill Que se va a llevar El equipo de Team Secret Canto que cae Y la ronda Que se complica Podría haberse visto El vídeo De 5 increíbles Spawn Picks Y sitios secretos Si Y luego Hay que decir Que porque hoy No está jugando Maverick Si no podríamos también Enseñarle El de los 3 trucos Para abrir con Maverick Eso también A Rafale por lo menos Le serviría bastante Si es con Rafale Y Rafale lleva sin jugar Maverick A lo mejor un año No te quiero romper Tu pompa Pero Rafale ya no juega Maverick Ya no le deja Ya ya Hombre normal Después de lo que Como lo hace Cuidado Madre mía Kayak Después de hoy Los haters de Reddit Van a terminar Como dice el título de site Quemadito Nuevos operadores Presentando a Maverick Un minuto por delante Kayak Que sigue aguantando Con todo Yo casi no puedo No voy a parar No voy a parar No voy a parar Necesito más títulos Es que Es que Lo malo es que Te está saliendo bien Es que es lo peor de todo Es que Es que Es que te está quedando hasta bien Lo peor es que Lo peor es que Tengo un cerebro Ahora mismo hecho papilla 4 para 4 40 segundos por delante Cuidado con la rotación Por el piso inferior Que podría hacer Pup Acaba cayendo Uno Meister Prano Que es el que se llama la baja Quiere más Prano Virtual al suelo Y espérate porque Team Secret quiere hacer Como dice En su título de YouTube Aplastando campeones 2 para 4 Cae Citizen Solamente queda Kayak No puede tirar del carro Draven se lo lleva Ronda para Team Secret 4 a 3 Literalmente Aplastando a campeones Sí Está teniendo Está teniendo desde luego El partido esperado Algunos de los jugadores En el día de hoy Yo creo que G2 Las prometía felices Pero Team Secret Está peleando mucho Estamos viendo un grandísimo Draven Un muy buen prano Y está acostando A G2 De hecho Viendo Un poco el score De Virtu Podríamos Recomendarle el vídeo De Scythe ¿Qué sensibilidad Debo utilizar? Quizás En la mudanza De Australia A Alemania Pues se dejó El ratón antiguo Y no se acordaba Cuántos DPI llevaba No sé de momento Oye Raro aquí 300 visualizaciones Ese vídeo Debería tener más Más visitas Yo lo utilicé Para configurarme la sensi Cuidado Es que es buen Buen vídeo Al final Te sirve mucho Hay mucha gente Mira Algo que Para la gente Que nos esté viendo Algo que tiene que saber La gente Es que Muchas veces La gente falla Porque utiliza Una sensibilidad Que no les sirve A ellos O sea Utiliza una sensibilidad Que no les funciona Y fallan muchas veces Por eso Porque tienes una sensibilidad Que no te conviene Y eso por ejemplo Le pasa a muchos jugadores También De Europeo Que cuidado Bueno A ver Ya llevas mucho tiempo Compitiendo Coges manías Y a lo mejor No juegas con la sensibilidad Más óptima ¿No? Sí La verdad que Es algo que hay que tener Como lo de separar Jugando con la rodilla En la nuca Me refiero No tiene por qué ser bueno Aunque lo lleves Haciendo toda la vida ¿Sabes? Justo al final Yo creo que Por ejemplo El hecho de De jugar con la rodilla Obviamente Es tu posición natural Y es tu posición cómoda Pero creo que Te dificulta Muchas veces A lo mejor Los tradeos Yo estoy 100% seguro Que la rodilla Tiene que molestar En algún momento Y si no Le va a doler físicamente Y va a necesitar Un buen médico Dos minutos Pasividad ahora Por parte de Secret Esperando el error Tiene un G2 Que viene sediento de sangre Y con una primera ronda En defensa Bastante mala Utilidad De cero Que también va a llevar El equipo de Team Secret Le están dando mucha prioridad Al Pick Para limpiarle Esa Aruni Esa puerta de Surya De amarillas Si vemos ahí además Que un On Meister Tiene montado La que le va a neería Ahí viene todo Un On Meister Cuidado 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 Como le dijo Prano A Deepik No seas tóxico Porque si no Pasa esto Barra Es site Barra 2046 visualizaciones ¿Recuerdas Cuando Orles ascendió Que le dijo A los jugadores De la actual gama You really want To want this ¿Te acuerdas? ¿Te estás movido? Sí Me acuerdo Pues ahí está No seas tóxico Porque si no Pasa esto Y sí que usaste Lo de pasa esto En un vídeo Sí o pues Puede ser Puede ser He intentado mil cosas Para que al final Los vídeos funcionen También puede haber sido Un buen título Esta nave Es infalible Para la granada Que ha tirado desde amarilla Tú imagínate Tú imagínate Si intento Que funcionen los vídeos Que hasta en uno Puse How a champion Plays ace Y digo Me voy a tirar La del spot En inglés El siguiente en italiano En inglés Obviamente Obviamente No Pero igual Pero yo me esperaba Y digo A lo mejor Peta o algo Youtube funciona Como de mysterious ways El día que metas Un vídeo En los ritmos de Youtube Te forras Cuidado Van a pillar En la rotación A Virtu Como están leyendo Ahora Team Secret Al equipo de G2 Lo está leyendo Como libro abierto Y G2 No parece encontrar La respuesta Ahora si Los redditors Empiezan a cargar Munición contra Kayak Es que esto Pengu lo hubiera clacheado Es que mira que gestión De humo Va a tirar el último Y quedan 15 segundos Que feo esto Esto con G2 Sería insta win 10 segundos Hype que planta Canto sobre la baja De Draven 2 para 3 este Si vemos ahí Como ahora intenta Kayak Desde la zona inferior Sacar el plante Pero es que que inteligente Que ha sido Hype Que ha plantado En esa zona de la derecha En esa zona del sofá Y Gonfi que consigue la kill Sobre Cantorraket Y 38 segundos de tiempo Kayak que sale hacia afuera Kayak que se quiere ir a tomar Un cafecito Porque le están Ganando el equipo de Secret Y oye Remontada que ha tenido Secret Que no ha perdido ninguna ronda Si no me equivoco Lleva como 4 seguidas Si mal no recuerdo Se prometía Kayak Como decía uno de tus vídeos de YouTube Entrada perfecta en G2 Pero No lo está teniendo Este partido no está siendo nada cómodo Y tiene que remontar ahora En este cambio de bando Desde el cambio de bando este Y no ha ganado Una sola defensa El equipo de G2 Si esto al final Es algo que hay que tener en cuenta Sobre todo porque Secret está poco a poco Sacando la ventaja Y es que Lo hablábamos antes Fíjate como Prano Se ha activado también Prano que tiene esas 9 kills También lo hacía Gonfi Que pasaba de tener una A tener 5 kills En menos de 2-3 rondas Y eso es algo que Está afectando muchísimo a G2 Y sobre todo también Yo creo que G2 No está terminando De sacar las rondas Correctamente Y no está terminando De jugar muy en equipo Porque estamos viendo Casi todo Trades individuales Si Mucha jugada Uno para uno En la que realmente Solo está siendo Superior Citizen En el resto del equipo No están siendo capaces De ganar trades apenas Estamos viendo un Prano Que está Outplayando en todo momento Estamos viendo Un equipo de Secret De El refuerzo Para que no la puedan romper Con una Con una Twitch Míralo Si Y además Oye Hay que hablar Sobre Justo te iba a decir Hay un Hay un pixel de Kaid Que en vez de en esa En esa zona En la izquierda Puedes hacer lo mismo Que ha hecho Que ha hecho antes Que ha hecho en la parte De garaje Puedes hacer justo lo mismo Metes el Kaid dentro Con lo cual no puedes Romperlo desde De ninguna zona Lo estaba intentando Para electrificar Piano Y hacer un poquito más fácil La vida de uno Meiste en una setup Que no nos sorprende Este Porque Consulado Como hemos dicho antes Sigue siendo A B C No hay mucho más Que explorar en Consulado Jugar con Mira en baño Wow 2021 Podría ser 2021 O 2016 O sea Realmente este mapa Este no ha cambiado casi nada Canto Raquete Que tampoco cambia Y mata a Draven Jugando agresivo Si vemos como Canto Raquete Se lleva la kill Sobre Sobre Draven Y ahora mismo Que se para un poquito La ronda Así que tiene que empezar A pensar bien Lo que quiere hacer Porque han perdido al back Han perdido esa verticalidad Que puede utilizar En la zona de piano Y cuidado porque Canto Raquete Ve esa Yana Yana Esa simulación Ese holograma Que no lo consigue impactar Vivimos en una simulación No, la verdad es que Vivimos en cinco O sea Ahora mismo me dicen De elegir Una de las dos pastillas Y el cubatos Me toma las dos Un par de cubatos Y a dormir Y además Este y yo Que somos abstemios La verdad Vas a hablarle De pastillas A los chavales Que toman solo La casitos ¿Sabes? O sea Que en Nochevieja En lugar de cubas Toma en la casitos Y el colacao De vez en cuando Depende del día Lo único que toma un polvo Es el colacao Encima de la leche Doña A mí no me registre Literal, eh Mira Si deshaces el colacao En la leche Tío Tienes Menos dos de respeto Cantora Que gana más diez De respeto Acabando con Hive Y dejando una ronda Bastante más franca Para G2 Lo necesita Como el comer G2 Este Porque Lo estaban pasando Realmente mal Sí Y además vemos A Gonfi Como intenta Buscar las kills Sin tener ningún tipo De drone Vemos ahí como La Yana ya Hace su efecto Vemos como pasa No ha conseguido Dronearle Por favor Gírate Por favor Tienes que saber Que está ahí Vemos como La Yana ya empieza A disparar Además también Se lleva así A Wallbang Gonfi Que acaba de llevarse A Sliven Haciendo Wallbang Me imagino A través de De la pared De baño Y el C4 Que deja A Unomeister Intentando matar A Unomeister Le dio el Wallbang Se queda solo Totalmente Prano Desde abajo Le dejaban tocado 40 segundos Pero esta ronda Aquí Ha terminado 40 segundos Le cae Una impact También Que le deja Medio muerto Y plano Diciendo A ver ¿Cómo salvo yo KD Sin que se note Mucho? Cinco formas Cinco formas De guardar KD Sin que se note Ese no era vídeo De YouTube tuyo ¿Cómo guardar KD Sin que se note? Próximo título Bueno A un jugador Me vendría bien Tanto pro Como de Ranked Bueno A un jugador De Ranked Lo sabe hacer Perfectamente No, no Pero vamos Yo no digo nada Platino 3 Looking for Looking for team Platino 3 Dos de KD Roll As As Jagger En verdad Mucha crítica A la gente Que solamente Mira por el KD O la gente Que salva KD Pero luego Te dicen Que malo eres Que tienes 08 de KD Bueno a lo mejor Es que si no estoy Salvándolo constantemente O jugando para el KD Pues es lo que tiene ¿No? Es que Cuidado O sea Convertimos a la sociedad En KDista Simplemente Con nuestros actos O sea Tú piensas Piensas que el KD Es que al final El KD nos importa O sea Es importante En cierta medida Depende de por ejemplo Si eres un entry fragger Y tienes de KD 0,7 Y luego De entry kills O Entry kills Entry death Tienes un menos 10 Pues obviamente No eres buen Da igual el rol Pero yo me refiero Yo me refiero Tú ves a un chaval De tu equipo Que se queda 1 para 3 Y no intenta el clash Y dices Tío Como salvas KD Tío Inténtalo Pero luego Ves a ese mismo tío Le ves con un 08 de KD Te mata Y pues 08 de KD Platino Boosted Me mata Eres tú El que está fabricando A gente que Depende del KD O a gente que vive Por y para el KD ¿Sabes? Cuando tú le das esa importancia Haces que otra gente Se la dé No me voy a meter Y me voy a morir Cuando en verdad He hecho dos bajas Me quedo sin morir Y mi KD aumenta en dos Sí No tiene sentido Yo ya lo he dicho Por ejemplo Bueno A ti también En el chat Del hecho de De mirar los R6 stats De la gente Y yo lo he dicho muchas veces Digo Es que no miro R6 stats Porque no me importa El KD que tenga la gente O sea Es que me parece Que es algo Que no tiene que ver Con lo bueno Los dos jugadores Importan más los mails Importan más las cosas ¿No? Es decir A ver si me traes a Sjager Y me traes un KD de 08 Te digo Se te pide matar Si no lo haces Mal Tu único rol Que tienes que hacer Es matar O sea Ahí es chungo Dicho esto Tengo 08 de KD Solamente exijo respeto ¿Vale? Te los pido respeto ¿Vale? Yo no sé Yo no sé Cuándo tengo Tengo 08 La última season 06 Full soporte Bueno Pero ¿Pero diste buenos calls O no? No Quiero pensar que sí ¿Sabes? Quiero pensar que sí Pero yo que sé Tampoco soy yo aquí Como para jugar mis calls En un rating de 0 a 5 O ponerme un 5 ¿Sabes? Yo por Yo lo he dicho muchas veces Que la gente Que por ejemplo Tiene una mala partida En ranked Que tiene por ejemplo 0 kills A mí no me importa Mientras que estén dando info Ahora Si tienes 0 kills Y eres el típico Que está en plan Eh So bad So bad bro So bad Que es como Hombre Está feo ¿Sabes? Me refiero Lleva 0 kills O que pierdes dos rondas Y ya está poniendo GG por el chat Tal Surrender Surrender please Surrender please Just please Just please F5 He cheating bro Es que porque no hay una estadística En R6 staff Que sea Bricheos por partida Hive Que de brichea el pecho A un kayak Que este 3-7 Ya está poniendo alguien en Reddit 3-7 How bad is this guy With pengu This is an easy win Es que ya no estoy Es que me meto a Reddit Y veo algún tweet ya Veo algún post ya Estoy 100% seguro Que kayak Por este partido Le va a caer Le va a caer fuerte Estoy 100% seguro Y mira que ha jugado bien A mí me parece que es un gran partido kayak Hombre En ataque El 90% de las rondas Han sido gracias a kayak Gonfi Que de momento Lo que está demostrando Es que puede también Seguir jugando En este roster de secret Al igual que Draven Que están haciendo las kills Ay, 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 ay Que G2 No va a sumar de 3 Si dicen que tiene que hacer un milagro El tío Ven que lo intenta De momento ya lleva uno injured Convirtiendo panes en peces Convirtiendo agua en vino Ven Macmillan Cae en batalla Y esto va a significar Que G2 El super equipo El megaproyecto De ocelote I'm just kayak Que decía No va a ser suficiente Y sin pengu La vida es Un poquito más gris Si sin pengu Que de momento Problemas Los que está teniendo G2 Al igual que problemas También los que está teniendo La cámara De uno de los jugadores De Team Secret Que se ha quedado un poquito Flasheado, ¿no? Al menos no se ha quedado pensando Como el del primer partido Tiene pinta Ojo, parece que hay rehost Tiene pinta de De ese rehost Han pausado la partida Creo que sí Que no sabe Qué pausa táctica Se tiró ya del cable Directamente Y dijo Bueno, Milla Que me registres Yo ya he hecho la pausa Arroba policía Ahí tenemos la pausa Ahí tenemos un poquito De tiempo añadido La gente celebrándolo Un 2% más Para tus drops Felicidad La felicidad Hay que quedarse Con los buenos momentos Se pausa el partido Ya, pero va a durar Más el streaming Quédate siempre Con la parte positiva Es verdad Y espero que la gente Esté reclamando el drop Recordemos Si llegas a las 4 horas Y no reclama No te cuenta para el siguiente Son 3 drops por semana Y se dan Los packs de eSports Las skins de eSports De años atrás Cuando se vendían en la tienda En dinero Y no en conversión A R6 credits ¿Cuánto llevas tú, Polo? De drop Ahora mismo Te digo, tengo que dar a F5 A ver Y un 70 El drop completo De esta mañana Que por cierto Me he tangado a mí mismo Dos horas Porque he visto Dos horas de APAC en YouTube Como buen tonto que soy Tengo ya el primer pack completo Y tengo el 53% del segundo Yo creo que Ya mi mente de YouTuber Está pensando ¿No? Digo, puedo guardarme Todos los drops Y hacer un alfa pack Claro, hacer un alfa pack opening De special packs Pim ¿Cómo lo ves? Abro paquetes de Pro League Days Porque no pueden salir repetidos Y consigo toda la colección No tiene mucho punch La verdad ¿Cómo que no? Consigo toda la colección De alfa packs El que no sepa que no hay repetidos Le va a aparecer un vídeo A ver, a ver, estudiado Me refiero La gente está poniendo Esclamación drops en el chat ¿Sabes? Hay muchos que no tienen idea O sea Eso es así Hay gente poniendo En el chat de YouTube Ahora mismo En la European League Exclamación Nacon A ver si les cae algo Exclamación rica A mí lo que me flipa Es que la gente Por una skin in game Que tiene el valor Que tú le quieras dar Porque a lo mejor Me refiero A mí me das la skin de Pro League De Yana Y no me la pongo Porque tengo la de Fanatic Que es mucho más fanchera Y la gente le da Como mucho más valor a eso Que no por ejemplo En National Que literalmente Te tropean unos cascos Con un valor monetario ¿Sabes? O un mando de Nacon Y las cosas como son Y qué cascos Pues los llevas Los llevo yo Esta jornada maratoniana De hoy De stream Más luego casteo Sin estos cascos De ir al baño Mientras se está casteando Y cuando vuelves Sabes que ha pasado Perfectamente En el pasado Cuando nos teníamos Que ir al baño En mitad de un partido Decías Cúbreme Y luego llegabas Y pedías un poco De contexto De manera sutil Bueno Una ronda que empezaba Este Empezaba No del todo bien Para uno de los dos equipos Y el otro Bueno sí Open kill tal Cuatro bajas Estaba en situación de clash Y tú Ah sí, sí, sí True, true, true Cuidado eh Porque Team Secret aquí Podría hacer pinchar Al todopoderoso Y tú Gonfi Que se enseña Delante de la mira Que estaba haciendo Uno maester Que finalmente gana el trade Pero con más Carencias de las que esperábamos Sí De momento que vemos A Team Secret Que está teniendo muchos problemas Este 5 para 3 Que pone la ventaja A favor de G2 Pero es que todavía Te queda plano Plano Que está sacando Con 11 kills Que lleva ya City Dicen que Dicen No te preocupes Si hay 11 kills de Plano Ya me llevo yo Canto Raketi Que también hace la skill Sobre Prano Y esto casi queda Solo para Sleven Para el que era El denominado La máquina De Noron La máquina De los países nórdicos Sleven que no es el de la foto El de la foto era Prano Que a lo mejor La gente le veía muy tranquilo Virtuo acabando con Sleven Ronda para el equipo de G2 Este mapa no se acaba aquí Este quiere overtime El equipo de G2 Aunque Kayak Se sigue riendo Esto también lo usaron los Reiters Es un contra A mí Kayak Tío es que me cae bien Yo con Kayak no me puedo meter Y me parece que está haciendo Un gran mapa Repito Yo pienso igual Y por ejemplo De las Las tres primeras rondas Que ha ganado G2 Ha sido Gracias a Kayak O sea es que ha sido Kayak el que ha hecho el plante Kayak el que se ha metido Kayak el que El que al final Ha permitido Hacer esas Esas rondas Con lo cual En mi opinión Kayak Que está jugando bastante bien En este equipo de G2 Si que es verdad Que por temas de KD No está siendo El que más brilla Y en defensa Tampoco lo estamos viendo Brillar mucho Pero el ataque ha sido Perfecto Pero lo que nos decíais Esta semana Al final Su rol no es conseguir Esas bajas Su rol no es Matar El a 20 personas Si el mata a 20 personas Quiere decir que el equipo Está jugando mal Con lo cual A mi que Kayak vaya a 3-7 Tampoco me preocupa En ese aspecto También te digo Comparado con anteriores estrenos De jugadores Como por ejemplo Crying Que le recuerdo Muriéndose en Oregón Con un Thatcher Puseando a Azul Con tres Pems En su estreno Con G2 Con jugadores como Sir Boss Que la verdad Que el chaval No le ganaba un trade a nadie Yo creo que la diferencia De Kayak es palpable Que obviamente no es Pengu Pero es que Sorpresa para los fans de G2 Nadie es Pengu Pengu hay uno Y probablemente no se repita jamás En la historia de Rainbow Muy complicado Al final Es que Ten en cuenta Que para que una persona Gane todo lo que ha ganado Pengu Lo primero Que el tiempo Que tiene que estar compitiendo Es brutal O sea Tiene que estar compitiendo Un montón de tiempo Y luego también Al nivel que lo tiene que hacer Porque recordemos Que al final Ese roster de Pengu Era el roster Embatido Durante dos años seguidos Ganando dos invitacionales Ganando el Paris Major Ganando ProLeaks Entonces al final Son muchos Los aspectos Que hacen que Pengu Al final sea único Y obviamente Sea una parte de la historia De Rainbow Six Y te digo más Es que Creo que nadie En la historia de Rainbow Va a volver Ningún equipo Va a volver a tener Una hegemonía Como la que tuvo Ese roster de Penta G2 Porque los tiempos Han cambiado En ese momento Penta Luego G2 Estaba a años Luz del resto Era un equipo Era un equipo Que entendía A la perfección En el Rainbow Six Mientras todos los demás Intentaban entender Lo que hacía Penta Penta ya estaba innovando O G2 ya estaba innovando Y los equipos Siempre iban a la postre Y yo creo que en el Rainbow Six Actual Hay muchísima más partidaz Es que ni siquiera En las ligas regionales En APA Que en NA En la también Europa Ni siquiera en este año De COVID Dentro de la misma región Ha habido un equipo Que esté siempre Por encima del resto En NA Se han intercambiado Victorias en los mayores En Europa Se han intercambiado victorias Y eso habla de que Realmente los equipos Van mejorando Al son unos de los otros Y en la comparativa Y en la competición Unos con otros Con lo cual Va a ser muy difícil Que un equipo Por ejemplo Repita ganar dos six Sí De momento lo que No va a repetir En este momento Es Cantorraketi Porque consigue la kill Sobre G1 O sea, Gonfi Consigue la kill Team Virtu Que le mete el C4 A Gonfi En esa escalera De traseras Y esto que va a poner Un poco la igualdad En el marcador Vemos a Pran Ahora que ya está cogiendo Esa zona superior Que ya está cogiendo Esa parte De Ceo y de Meeting Y es que Secret Está atacando Con mucha pasividad No se la quieren jugar Y fíjate La posición de uno Meister Esperando A dropear Esa trampilla de punto Sí, quiere ganar Ese tiempo añadido Y quiere intentar Que el equipo de Team Secret Se estampe contra él En el baño Que antes ya Prácticamente le consiguió Esa ronda G2 En solitario Van a buscar abrir Lo hace perfecto Hype Le abre la espalda Un Meister Que va a tener que dropear Veremos como sí Va a tener que acabar haciéndolo La trampilla que además Está abierta Un minuto Gana Secret Toda esa zona Y falta quizás Es que alguno de los T4 Bien de City Bien de uno Meister Sea efectivo Sí, pero vamos a ver ahora Lo que decide hacer Porque vemos a Driven Como intenta jugar El juego vertical Vemos como ve perfectamente Cae, lo consigue romper Vemos a Driven Que tiene que tener cuidado Con esos posibles T4 Que pueda lanzar Porque sabemos que En este juego vertical Que tienes en la zona de piano Te puede llover muy fácilmente Vemos como abre a la perfección Como ya está holdeando Esa zona Y lo que también Tiene que tener cuidado Ahora mismo el equipo De Sigurd Es que no El equipo de G2 No coja el piso superior No coja esa zona de circulares Que suele ser muy típico El intentar hacer esa rotación Desde la zona de circulares Desde la zona de Visa Y Prano además Cogiendo mucha información Con la IANA Bien utilizando esa habilidad Cuidado Driven Con la kill sobre calle Y por cierto Los equipos de Europa Dándole mucha prioridad Al combo IANA más back En lugar de llevar a Sled Se mete Hype Intentar el plan De uno Meister Con la baja de Prano Hype solo Tiene que llover en C4 Viene por parte de uno Meister No que no hay Tiene que posear No va a llegar a tiempo Tocado Hype Que planta a Draven Que mata a Virtu Y uno Meister Que le gana el trade No Si ahora si Escopeta Es un 1 para 2 Sleven Porque ha muerto Draven Citizen con C4 Consigue la baja Citizen Que tiene que cubrir Al bono de uno Se muere uno En manos de Sleven 1 para 1 Citizen contra Sleven Esto va a ser epic shit Se van a pegar Citizen tocado El Sleven también A través de las barras Que intenta buscar la baja Citizen más tocado aún Es un trade dificilísimo Puede ganar Team Seeker Se lo va a acabar llevando Sleven Ronda Y MAPA Que va a significar 3 puntos para Team Secret Va a perder G2 En su debut con Kayak Vaya partidazo Pero al final G2 No salva los muebles No G2 Que no consigue Llevarse la victoria Y oye Parecía en un principio En este mapa Que sí que lo iban a hacer Parecía que se podía Llevar la victoria Además bastante fácil Con esos primeros ataques Y también hay que hablar Sobre vaya skin Más bonita Que me llevan el arma Plano Esa nueva del Season Que oye Hay que comentar Ubisoft Los la habéis sacado bastante Sí, mucha crítica Golner